¿Qué es la empresa de un kiosquero? Puede ser cualquier tipo de empresa en cualquier industria. Y es ahí donde surgen nuevos modelos empresariales comerciales que incluyen en su propio ADN, en el núcleo mismo del negocio, en el modelo mismo del negocio, las soluciones sociales y ambientales. Y persiguen, digamos, soluciones de bien público a partir de la fuerza del mercado. Doy un ejemplo. La empresa Triciclos. Es una empresa chilena cuya misión estatutaria es directamente la educación para el consumo consciente y responsable. ¿Cómo lo hacen? A partir de la venta de lo que se llaman puntos limpios en grandes tiendas, en lugares de gran circulación, donde el consumidor aprende, es decir, toma conciencia de su responsabilidad del producto que había comprado cuando devuelve el residuo en 12 categorías de clasificación. Otro ejemplo. Cuando en la empresa Guayaquí, una empresa que tiene como misión la regeneración de 60.000 hectáreas de selva misionera en Argentina, en Paraguay y en Brasil. Y además, la inclusión de mil familias, campesinas e indígenas, en las cadenas de valor de sus productos. ¿Cómo lo hacen? Comprándole yerba mate a granel producido bajo sombra. Y cuando hacen, digamos, cuando hacen esa compra, lo convierten en productos de bebidas, en jugos, en seis tipos de jugos, en una cantidad de tés, en energizantes naturales y, por supuesto, la yerba mate tal como la conocemos. Y la venden en América del Norte en 10.000 puntos de venta. En ambos casos, cuando uno observa la naturaleza de estas empresas, lo que vemos es la coincidencia de la generación de un bien público que nos hace bien a todos, con un interés particular. Ese es el próximo paso, para mí, de la evolución de las empresas, de aquellas que quieren avanzar combinando, digamos, una respuesta particular con un interés común. Estas empresas se llaman las empresas B y las estamos promoviendo desde una organización que acabamos de crear, que se llama Sistema B, desde Chile para América del Sur. Particularmente, en una primera instancia, para la Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Nosotros no aspiramos inculcar esto a nadie. Nosotros lo que aspiramos es abrir una opción para aquellos empresarios que les interesa ser parte de la transformación de nuestros sistemas económicos para responder a problemas comunes que tenemos todos. Pero no tenemos la idea de que esta es la panacea ni que esta es la solución para todo el mundo. Es para aquel emprendedor que quiere combinar la generación de bienes públicos con un interés particular. Porque el lucro tiene que haber, pero al mismo tiempo tiene que coincidir con soluciones sociales y ambientales. En la página de Sistema B, que es www.sistemabdebueno.org. Y ahí hay una sección que es la certificación. La certificación es integral y responde a cinco grandes dimensiones. Una que es el medio ambiente, otra que es los proveedores, otra que es la comunidad, otra que tiene que ver con la relación con los empleados, con los colaboradores, y otra que tiene que ver con el mismo modelo de negocio. La gran diferencia con la responsabilidad social empresaria es que le agrega la obligatoriedad vinculante una vez que uno se certifica. Es decir, uno se certifica B y debe incorporar a los documentos legales de la empresa, al estatuto, o si hay pacto de accionistas, al pacto de accionistas, las obligaciones a las que se compromete. Y esto, claro, esto por ahora en nuestro país es que no hay la categoría B en nuestra legislación, se limita a la relación entre los accionistas. B.